Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides suscribirte a Magazine en Español canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos videos. Vean Magazine en Español's videos hasta el final. Gracias. Kerem Bursin y Anne Herschel, una de las parejas más notables del mundo de las revistas, siguen saliendo a la palestra con frecuencia en los últimos días. Los misteriosos momentos que esta famosa pareja, que atrajo gran atención tanto con sus carreras como con sus vidas amorosas, vivió en el coche de Kerem Bursin atrajeron gran atención. De la prensa de revistas, relación de Kerem Bursin y Anne Herschel. Kerem Bursin y Anne Herschel fue una de las parejas más populares y queridas de Turquille. La relación del dúo fue seguida con gran interés por los medios de comunicación y los fans. Ambos trabajaron juntos en proyectos y llamaron la atención con sus poses románticas. Sin embargo, su relación terminó en 2022. Y esa separación sorprendió tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Misterio en el coche de Kerem Bursin. En los últimos días, los misteriosos momentos en el coche de Kerem Bursin se han convertido en uno de los temas más curiosos del mundo. De las revistas, Kerem Bursin y Anne Herschel, que rara vez se reunieron tras la separación del dúo. Fueron vistos recientemente en el coche de Kerem Bursin. Estas imágenes entusiasmaron tanto a sus fans como a la prensa sensacionalista. El paseo en coche de Anne de Herschel. Podría ser Anne Herschel entrando en el coche de Kerem Bursin una señal de un misterioso encuentro. El hecho de que ambos raramente se junten. Tras la ruptura aumenta aún más el significado de esta imagen. El mundo de las revistas espera con impaciencia. La verdad que se esconde tras los misteriosos momentos en el coche de Kerem Bursin y Anne Herschel. Interés de los fans y de la prensa de las revistas. Estos misteriosos momentos en el coche de Kerem Bursin y Anne Herschel han despertado. El interés tanto de sus fans como de la prensa sensacionalista. La reunión del dúo tras la ruptura provocó especulaciones sobre el futuro de su relación. El mundo de las revistas siente curiosidad por saber si Kerem Bursin y Anne Herschel están intentando retomar su relación o se trata sólo de un encuentro sincero. Los misteriosos momentos en el coche de Kerem Bursin se han convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. El hecho de que el dúo se reúnen contadas ocasiones tras su separación es seguido con gran interés por sus fans y la prensa sensacionalista para conocer la verdad que se esconde atrás. Los misteriosos momentos en el coche de Kerem Bursin y Anne Herschel estamos a la espera de los acontecimientos de los próximos días. Si la relación de esta famosa pareja sigue adelante, el mundo de las revistas seguirá de cerca su felicidad y sus futuros pasos. Queridos amigos que mostráis vuestro amor a Kerem Bursin y Anne Herschel, a medida que vayan llegando noticias de Magazine en Español factores, os las haremos llegar a vosotros. Magazine en Españols. Valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Manténgase sano. Adiós.